Hola, muy buenas tardes. Carlos Larrañaga ha reconocido por fin que mintió cuando negó su relación con Ana Escribano, pero asegura que tenía un buen motivo. Dice el actor que así respetaba los deseos de la que ahora su pareja. Nos trae sus palabras Estela González. Carolina de Mónaco y Ernesto de Janover parece que visitan cada vez más nuestro país para cazar. Hace unos días los descubrimos en una finca de Aranjuez en la provincia de Madrid. Tiene los detalles de Antonio Bajo. Y mientras, en Mónaco está todo preparado para coronar a Alberto II como príncipe reinante. Pero no es la única noticia. Estefanía vuelve a ser protagonista por sus impulsivos amores. Carmen Delgado informa. Paris Hilton y su novio han tenido un accidente de coche. Han salido ilesos, pero la prensa estadounidense se ha cebado con ellos, pues las cámaras de televisión han sido testigos del incidente. Carolina Casado nos muestra las imágenes. Una pausa y les contamos en detalle asuntos como estos. En unos segundos vemos juntos a Gonzalo Miró y a Eugenia Martínez de Irujo y les hablamos del último parte médico de Rocío Jurado. Hola de nuevo. Eugenia Martínez de Irujo y Gonzalo Miró se han reencontrado en Madrid. La pareja vive su relación contra viento y marea y siempre que pueden hacen un hueco en su agenda para estar juntos. Gonzalo ha llegado al aeropuerto de Barajas esta mañana y la duquesa de Montoro ha ido rauda y veloz a estrecharlo entre sus brazos. Tiene más datos Rafael Muñoz. Rocío Jurado ha visitado hace solo un par de días una fama de hospital de Houston y allí le han dado la mejor de las noticias. Después de someterse a una completa revisión, los médicos le han dicho que sus marcadores tumorales siguen a cero. Hoy Rocío sigue en Estados Unidos, en Miami, pero el sábado regresa a Madrid al lado de su marido José Ortega Cano, que esta vez no ha viajado con ella. Laura Valenzuela, su hija Lara de Bildos y el jinete Álvaro Muñoz Escasis son la viva estampa de una familia feliz. Ayer pudimos verlos a los tres juntos en Sevilla, donde Lara presentaba un desfile benéfico. Eso sí, Lara nos ha dicho que de momento no piensa en boda. Comenta las imágenes, María Cruz Fernández. Lolita y su compañero en el teatro, el actor cubano Pablo Durán, ya no ocultan su amor. Es habitual verlos pasear por las calles, bien amarraditos, como cualquier otra pareja de enamorados. Lolita no solo triunfa en el amor, también en lo profesional. Además de su trabajo en el teatro, acaba de presentar su última película, Fuerte Apache. Tiene más datos Susana Macedo. Belleza, sensualidad y picardía se han dado la mano en el desfile más esperado del año. La Casa Victoria Secret ha reunido bajo el mismo techo a modelos de la talla de Naomi Campbell, Giselle Bunchen, Heidi Klum o Tyra Banks, que se despide de las pasarelas. Las actuaciones de Seal y de Ricky Martin avivaron el espectáculo. Con la crónica de Rafael Muñoz nos despedimos. Ya saben que volvemos mañana. Hasta entonces, gracias por estar ahí.